Roger, lo que estamos buscando justamente es que usted encontrara el 30 de octubre la foto de Gabriel Jaime Rico como candidato a la Alcaldía de Medellín y el logo del partido de la U y el logo del partido conservador. Eso es lo que nos permite hoy la nueva reforma política. Y en el artículo 19, cuando habla de las coaliciones, lo que estamos ya organizando es cómo le damos las garantías y la legitimidad a la ciudadanía, que en últimas es nuestra esencia y nuestra razón de ser, porque sólo ganamos la Alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia si estamos todos unidos pensando en el beneficio de la gente. Y esa es la ruta que nos hemos trazado. Ya lo que estamos es resolviendo algunos problemas frente a los caminos para poder llegar allá, porque lo que no puede quedar es en la doble militancia. Entonces lo que estamos es definiendo con las mismas personas que todos los días estamos trabajando en los conceptos de la política, en el partido conservador y en el partido de la U, es si el camino es inscribirse en uno de los dos partidos, o si al contrario podemos lograr de entrada el consenso entre todos para que de una vez estemos listos en ese mismo proceso de legitimación pensando en la gente. ¿No podría decir que Jaime sigue siendo conservador, o sea, pasa por el partido de la U, o es independiente? Porque además lo escuché hablando sobre el problema de la polista tan costosa para los independientes. Lo que pasa es que yo he creado Medellín con sentido, pero Medellín con sentido es un movimiento por encima de colores políticos, que lo que busca es crear liderazgo, recuperar liderazgo de la ciudad, trabajar duro por sentir los asuntos de la ciudad y buscar exactamente cómo a los problemas ciudadanos, como la inseguridad, el problema del desempleo, el problema de la contaminación ambiental, el problema de la movilidad, cómo a las distintas situaciones urbanas le vamos encontrando cada una de las salidas y las propuestas para construir la ciudad que todos queremos. Y ahí es donde nos hemos venido centrando. ¿El apoyo del expresidente Don Uribe Vélez pasó a un segundo plano? No, es muy importante. Lo que pasa es que por encima de cualquier apoyo individual está el apoyo ciudadano. Y siempre, con mucho respeto, incluso por encima de cualquier partido político, de cualquier persona, de cualquier parlamentario, de cualquier concejal, de cualquier diputado, o actor de la política, o empresario, o actor académico, siempre hay que buscar el apoyo de la gente en los barrios, de las distintas comunidades, de los estudiantes, el apoyo del habitante de Medellín, del ciudadano de Medellín, que eso es lo que dignifica y fortalece una aspiración política. Ahora, apoyos como el del presidente Uribe y apoyos como los de los distintos actores políticos, empresariales o académicos de la ciudad son fundamentales en ese camino, siempre y cuando se tenga ese norte claro, que es lo que estamos haciendo, de buscar los respaldos de la ciudadanía. ¿Pero lo dejan aporreado el hecho de que el expresidente Uribe haya manifestado abiertamente ya su apoyo a Darío Montoya? No, para nada, absolutamente. Es que aquí lo que hay que hacer es trabajar todos los días más, y siempre pensando el norte, nunca pensando en que efectivamente quién apoya a quién, sino con la firmeza y la claridad y la convicción de que el trabajo es hacia adelante.